Mira esa, mira esa, mira esa, mira esa, mira esa, está loca por entrar, míralas, 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 míralas. Entren, entren, vamos. Vamos, vamos, vamos. Juan Diego, sube, sube, le va a bailar, le va a bailar, le va a bailar, súbela, súbela, súbela. Escucha, sube cintura, sube cintura. Jógala, 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 jógala. Jó, tú, 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 tú. ¡Agua! ¡Vamos! Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Cuba, Perú, Colombia, Ecuador, España.